de la sencillez, los detalles, con Albán y Lozada y Unai Amenaba, éxitos 99.9. Son las 11.33 minutos de la mañana. Unos científicos de Well Cornell Medicine, la Facultad de Medicina de la Universidad de Cornell en Nueva York, Estados Unidos, están cerca de desarrollar una píldora anticonceptiva masculina que no dependa de hormonas y que pueda tomarse a demanda. En un estudio publicado en la revista científica Nature Communications, los investigadores describieron una estrategia anticonceptiva en la que un hombre tomaría una píldora anticonceptiva poco antes del coito y solo cuando sea necesario. Se lograron resultados prometedores en pruebas con ratones macho que quedaron temporalmente infértiles después de recibir una dosis única. Para hablarnos acerca de ese tema, nos acompaña hoy el Dr. Ricardo Soto Rosa, cirujano urológico especialista en fertilidad masculina, endourología y cirugía laparoscópica. Dr. Soto Rosa, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Unai, por la oportunidad de estar aquí y compartir con todos los oyentes. Y con muchas interrogantes y muchas expectativas con lo que podría ser este avance de la ciencia para la anticoncepción masculina. Claro, eso ha sido, fíjate, una gran necesidad que se estableció desde aquel momento en que se desarrolló la anticoncepción femenina. Entonces dijeron, bueno, ¿y por qué el hombre no podríamos desarrollar un anticonceptivo masculino? Y a través de esa premisa se ha trabajado muchísimo durante los últimos 60 años. Acuérdate que eso ocurrió en los años 60. Exacto. Y se trataron de desarrollar diferentes productos, pero tenían una serie de efectos colaterales indeseables, por lo que no se pudo implantar o desarrollar o vender o comercializar una droga que realmente sirviera. O sea, antes los productos que se estaban utilizando eran a base de las hormonas, ¿no? Eventualmente se utilizaba la hormona tetosterona, que es la hormona sexual masculina, y esta hormona, al ser administrada de manera exógena al cuerpo, va a generar una respuesta en la cual se bloquean los estimulantes o las hormonas estimulantes del testículo. Porque hasta ahora las posibilidades eran o vasectomía, por lo menos la que conocía uno, o la vasectomía, simplemente cortar los cordones de los espermatozoides o el uso de condores. Simplemente una barrera plástica. Sí, esos son los dos métodos anticonceptivos por excelencia que tenemos para el hombre. Uno es el anticonceptivo de barrera, que es el preservativo o condón, que bueno, que funciona excelente y además ayuda en la prevención de la enfermedad de transmisión sexual. Y también tenemos un método que es casi definitivo, que es la vasectomía, en la cual se van a seccionar los conductos diferentes. Es una cirugía que es una microcirugía ambulatoria hecha en el consultorio con una recuperación prácticamente antes de las 24 horas. Es una cirugía que consiste en seccionar estos conductos que llevan los espermatozoides desde los testículos hasta el lugar donde se van a combinar con el resto de los fluidos que constituyen el semen. Recordemos que el semen es el producto de la secreción de tres glándulas. El 10% solamente del semen es lo que viene de los testículos, al contrario de lo que todos pensamos, que venía todos los testículos. Sí, pero el 90% es producto de las vesículas seminales y de la próstata, de manera tal que el hombre haciéndose la vasectomía va a conservar una eyaculación de aspecto completamente normal, pero no va a tener espermatozoides y de esta manera pues no va a embarazar más. Esta es una cirugía que es muy fácil realizarla, pero es muy difícil revertirla, por lo que entonces debe haberse pensado muy bien la decisión de hacer la vasectomía, aunque si el hombre ya se la realizó, hay algunos métodos en los cuales se puede revertir con unos resultados que no siempre son los más satisfactorios, pero también tenemos la posibilidad de hacer fertilizaciones asistidas, extrayendo directamente los espermatozoides del epididimo con una punción, con una biopsia, y de esa manera se resuelve. Pero este proceso es mucho más, digamos, engorroso. Claro, el sueño siempre ha sido un método anticonceptivo que te permita realmente continuar teniendo las relaciones sin ningún tipo de barrera, y además de eso que sea algo temporal, de manera tal que al cabo de un tiempo, pues si el hombre decide que ya quiere hacer familia o quiere tener descendencia, pues deja de tomar la pastilla que se le está indicando y con eso se consigue. Ahora bien, esto es un procedimiento o es un medicamento que se está en una fase experimental donde se está haciendo con ratones y lo que hace básicamente el medicamento es inhibir la capacidad de moverse de los espermatozoides. Es lo que llamamos la motilidad espermática, y esa inhibición va a ser temporal. Entonces habría que ver cuáles... O sea, habría como dormidos, como aletargados los espermatozoides y no logran el objetivo de llegar al óvulo. Claro, se quedan sin capacidad de moverse. Recordemos que normalmente se hace la eyaculación en el fondo de saco vaginal y de ahí los espermatozoides, por decirlo como por pelotones, van subiendo hacia el útero hasta alcanzar las trompas de la femenina donde se encuentra el óvulo y ahí se produce la fecundación. Entonces, al estar los espermatozoides sin motilidad, ellos no van a conseguir lograr ascender ni van a lograr ser capaces de fertilizar un óvulo. Pero esto es un procedimiento que, como estamos diciendo, es algo experimental que se está haciendo a nivel de laboratorios con ratones y no siempre lo que se hace en los ratones necesariamente tiene que ser perfectamente aquí que habla el hombre. ¿Qué tan, digamos, una ecuación de uno a uno lo que se demuestra en los ratones y luego funciona en los seres humanos? ¿Es, digamos, el funcionamiento, por lo menos en ese sistema reproductor del ratón, es similar al del humano? Muchas veces hay una gran similitud entre lo que ocurre en los ratones con lo que ocurre en los seres humanos, por eso que se experimenta tanto con ratones. Pero habría que esperar la curva dentro de los seres humanos, ver si efectivamente no tiene ningún otro efecto colateral y si resulta ser tan efectivo como ha resultado ser en los ratones. El tiempo de vida media de un espermatozoide es de 72 horas. Una vez que ha sido eyaculado, él puede vivir tres días. De manera tal que si ese efecto es un efecto que, como parte de lo que refiere allí, es de unas horas, estos espermatozoides, bueno, al principio no se van a mover, pero después se despiertan, comienzan a moverse y pueden lograr fecundar. Entonces habría que esperar que realmente se termine de hacer el proceso de experimentación, que se comienza a probar en los hombres y si resulta ser tan efectivo como promete serlo, oye, va a ser un gran avance dentro de la ciencia y una gran satisfacción para la humanidad y para que el hombre pueda tener la libertad también de tener una fertilidad que sea administrada de acuerdo a la responsabilidad. Y uno podría pensar mucho más responsable también, que no sea una sorpresa. Ahora, en el caso de las pastillas anticonceptivas, las mujeres las tienen que tomar, digamos, regularmente, tengan o no relaciones sexuales durante un mes, durante el tiempo que deseen mantener el tratamiento. ¿Este tipo de pastillas también tendrían que ser tomadas así o solamente se toman en el momento preciso? Bueno, lo que podría pasar con las pastillas del día después y ese tipo de cosas que son más puntuales. Yo entiendo, por lo que está diciendo la literatura, que pareciera ser de una toma prolongada en el tiempo, que a veces se pudiese tomar en momentos en los que se piensa tener una actividad sexual y que quiere no tener esa efectividad con respecto a la fecundación. De todas maneras, habría que esperar cómo es que trabaja exactamente la droga, cómo trabaja en el hombre. Si realmente al tomarla un día va a tener los espermatozoides sin motilidad durante cinco días, una semana, el tiempo necesario para que una vez que se han eyaculado esos espermatozoides, no vayan a recuperar su motilidad y vayan a llegar a fecundar. Igualmente, pues si se toman a diario durante un tiempo prolongado, pareciera, por lo que dice la literatura con respecto a la investigación que están haciendo, que sí, que se pudieran mantener los espermatozoides sin motilidad y que una vez que el hombre los deja de tomar, va a recuperar otra vez nuevamente su fertilidad, su motilidad espermática y va a lograr salir adelante, ¿no? Esto, bueno, claro, siempre un poco el temor con la toma de estas drogas, bueno, ¿en qué momento lo paro y puedo comenzar a tener, digamos, el funcionamiento normal de mi cuerpo? Habría que pasar por un proceso de desintoxicación también, de alguna manera, no sé si el término desintoxicación es el correcto, pero hay que esperar a que pase el efecto de ese medicamento durante X días, X semanas, no sé, ¿hay algo de eso? ¿Se ha logrado alguna conclusión? Por lo que dice la literatura, pareciera ser que al cabo de unos días solamente se recupera la motilidad espermática, pues este medicamento está actuando, inhibiendo una enzima que es la de Nilsiclasa, que se encarga de, en parte, de la función de la motilidad de los flagelos, de la cola de los espermatozoides, para que ellos se puedan desplazar. Y esta inhibición es temporal, de manera tal de que no se está inhibiendo la producción de espermatozoides, ni se están destruyendo los espermatozoides que están como tal, cosa que si pasara así, habría que esperar por lo menos cuatro meses para que volviéramos a tener espermatozoides que se formen sin la droga y que ya tengan todas sus capacidades adecuadas, instaladas, normales. Debemos recordar que los espermatozoides se forman a partir de unas células que están en los testículos llamadas células germinales, que son como las semillas a partir de las cuales se forman los espermatozoides por la acción de las hormonas, que es como el abono para esta semilla. Entonces, ellas comienzan a pasar por una serie de cambios donde van madurando hasta que se llega a formar el espermatozoide maduro como tal y este espermatozoide luego es desprendido, se va hacia una zona del testículo llamada el epididimo, va anexa al testículo, donde va a adquirir la capacidad de moverse y donde va a adquirir también o va a completar su maduración y se va a almacenar allí en el epididimo. Entonces, hay medicamentos que se probaron anteriormente que lo que hacían era inhibir la producción de los espermatozoides. Por ejemplo, si damos hormonas testosterona en un efecto paradójico que todos pensaríamos, oye, si le estamos dando testosterona vamos a tener muchísimos más espermatozoides y es todo lo contrario porque al administrar testosterona exógena vamos a inhibir la estimulación del testículo por parte de las hormonas que vienen de la hipófisis que son la FSH y la LH. Entonces, al no estimular... Se vuelve como flojo, ya no produce al detener la testosterona de manera externa ya el propio cuerpo no la produce y por lo tanto no se da el... Claro, eso es un circuito de regulación donde se producen unas hormonas a nivel de la hipófisis que se llaman FSH o LH, viajan por la sangre y llegan al testículo y estimulan al testículo a producir espermatozoides y a producir la testosterona. Una vez que la testosterona sea elevado y los espermatozoides sean formados a nivel de la pituitaria o de la hipófisis nuevamente se hirve entonces el proceso de secreción porque ya hay suficiente. Cuando comienza a descender la cantidad de testosterona o la cantidad de espermatozoides se activa nuevamente la secreción del LH y FSH. Cuando nosotros administramos testosterona exógenamente inyectada o tomada o colocada en gel, esa testosterona pasa al torrente sarquíneo y la hipófisis va a interpretar que hay suficiente testosterona, no produce más LH y FSH y el testículo entonces se paraliza, no sigue produciendo espermatozoides y comienza incluso un proceso en el que se va hipotrofiando, se van poniendo más pequeños los testículos. Esto lo observamos cuando damos la testosterona de manera de tratamiento para el síndrome metabólico del adulto mayor, cuando el hombre tiene una disminución de los niveles de testosterona en su organismo, que se va poniendo más obeso, va perdiendo masa muscular, masa ósea, van pasando una serie de cambios que ocurren en el hombre ya maduro, 60, 70 años de edad y que este se da un tratamiento con testosterona exógena y es muy mal utilizado a veces por los hombres jóvenes en gimnasios, etcétera, que comienzan a eyectarse la testosterona para aumentar todavía más su masa muscular. Entonces eso sí es verdad, le pueden aumentar la masa muscular, pero ha bloqueado la producción de sus espermatozoides de manera tal que lo puede dejar con un proceso de esterilidad que puede durar cierto tiempo y además de eso puede desencadenar otros problemas en el organismo. Recordemos que el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en el hombre en el mundo y ese cáncer de próstata, si nosotros tenemos ese cáncer que no da ningún síntoma y le administramos testosterona, es como echarle gasolina a un incendio. Eso va a hacer que ese tumor se acelere y comience a dar lesiones a distancia. Tengo que hacer una pausa, doctor Soto Rosa. Son las 11.46 minutos de la mañana, estamos conversando con Ricardo Soto Rosa a propósito de estos estudios que se están haciendo en la Universidad de Cornell en los Estados Unidos para crear, para sacar un anticonceptivo temporal para hombres. Estamos aquí conociendo todas las, lo que podrían ser las ventajas, pero también los riesgos y un poco conocer un poco más del sistema reproductor masculino y, bueno, no estar tomando riesgos allí innecesarios ni decisiones equivocadas. Vamos a hacer la pausa y ya venimos con mucho más de Agenda Éxitos. Una oportunidad para empezar. Dos mil veintitrés. Circuito Éxitos. Caracas. Maracay. Puerto La Cruz. Puerto Ordaz. Barquisimeto. El Vigía. Mérida. Táchira. Margarita. Maracay. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir sonidos en primera fila. Maracay. Maracay. Bien. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Calidad en familia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El tiempo al ras de las experiencias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy estamos hablando. Gracias. Gracias. Para los hombres. Gracias. 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 Y de ahí la importancia de hacer la historia clínica, la importancia del interrogatorio, los antecedentes del paciente y de saber toda esta serie de patologías que puede o no estar sufriendo y qué medicamentos está tomando. Siempre es importantísimo esto que acabamos de decir de cada detrás de cada prescripción debe estar un facultativo que le haga el seguimiento. Y este medicamento del que estamos hablando hoy es un medicamento que está en fase experimental que todavía se está haciendo en ratones que habría que ver qué resultado nos den los seres humanos y cuáles sean los efectos adversos que muchas veces se van observando, se van presentando en la medida que se va utilizando el medicamento. Generalmente cuando comenzamos con un medicamento lo vemos como algo maravilloso, pero es la experiencia de ver que siempre todos los medicamentos van a tener uno u otro efecto colateral, a veces que son efectos muy tenues, muy ligeros, otras veces son medicamentos o efectos que requieren la suspensión de la medicación. Ahora sí estamos esperando el final de este desarrollo, este medicamento que nos puede llevar a que tengamos un tipo de control de la natalidad para el hombre que sea temporal, que no tenga necesario utilizar el método de barrera que es el preservativo y que no sea un método definitivo como es la vasectomía, un método quirúrgico, aunque estos dos métodos anticonceptivos que tenemos hoy en día para el hombre, que son el preservativo, nos va a ayudar a evitar también las enfermedades de transmisión sexual, cosa que es muy importante y que es muy frecuente y además de eso tenemos el otro método que es la vasectomía, que funciona perfecto para el hombre que ha decidido que él ya no quiere tener más hijos, es un procedimiento sencillísimo que lo hacemos a nivel del consultorio, es simplemente pasar allí en una cuestión de media hora, se puede resolver eso y consiste pues en tomar los dos conductos diferentes que llevan los espermatozoides, desde el testículo hasta el sitio donde van a ser eyaculados y esos segmentos se van a bloquear, se van a seccionar y se van a ligar de manera tal que ya el espermatozoide no va a poder salir en los testículos, no produce ningún efecto colateral adverso, importante o frecuente, a veces algo de dolor testicular pasajero, también bueno no va a generar cáncer de próstata, no va a generar cáncer de vejiga ni de testículo, no va a producir trastornos en la virilidad del hombre, él va a continuar teniendo su función sexual, su erección y su sensibilidad perfectamente bien y va a seguir eyaculando, una eyaculación completamente normal. Pero tenemos que es una decisión digamos bastante parecida a la definitiva, o sea tiene que ser muy bien pensada, muy bien meditada cuando se tome esa decisión. Hay que pensarlo bien y lo otro es que si una vez que ha pasado el tiempo, el hombre bueno otra vez quiere realmente reactivar su fertilidad, entonces se puede hacer una reversión, aunque los resultados no son muy buenos en ese sentido, pero también se puede utilizar las fertilizaciones asistidas que son maravillosas, que consiste en hacer una punción y tomar los espermatozoides de allí, con eso se hacen o se ayuda a realizar el embarazo. El estudio que se ha hecho hasta ahora, o se está evaluando también, qué efecto pudiera tener en las ratonas, digamos en ese sentido, qué pasa en este caso, en el caso de los humanos con las mujeres, porque evidentemente es un medicamento que pudiera pasar también a la vagina, podría pasar a la reproducción, a los órganos reproductores femeninos y eso podría tener algún tipo de efecto también en ellas, ¿se sabe algo de eso? No, ahí no dice nada de eso. Realmente también dentro del sistema reproductor femenino existen mecanismos bastante interesantes de defensa con barreras para no permitir precisamente que algunas noxas vayan a pasar dentro del torrente o vayan a hacer algún efecto adverso. Se ha observado, sí, los espermatozoides en el aparato reproductor femenino de la rata que no tienen motilidad, entonces por supuesto no se pueden desplazar y no pueden embarazar, pero hasta el momento no conozco ningún efecto adverso que pueda generar a nivel de la mujer. Hay efectos adversos que ocurren muchas veces en las mujeres a partir de las relaciones, por ejemplo cuando tenemos infecciones de las vías espermáticas y este eyaculado tiene bacterias, entonces a veces son causas de infecciones de repetición, entre otras, ¿no? Ya para concluir, nos quedan apenas minutos, este tipo de investigaciones ¿cuánto tiempo suelen llevar? O sea, ¿en cuánto tiempo podríamos ya saber o estar en el mercado un medicamento de este tipo? Bueno, estas son cuestiones que pueden durar años, yo creo que el tiempo habitualmente es de unos cinco años para que tengamos el medicamento, quizás nos den una sorpresa y mucho antes de eso lo tengamos, que ya se comienza a experimentar en hombres, pero tiene todas esas fases en las cuales hay que dar al medicamento, esperar un tiempo, observar la evolución, observar si tiene o no tiene efectos colaterales, si realmente es tan seguro como pareciera serlo y una vez que, bueno, ya lo prueba la FDA, pues ya se puede comenzar a comercializar y se puede utilizar. Y recomendar por parte de ustedes que son los especialistas. Eso sí, repetimos, cualquier tratamiento que uno se vaya a someter, vaya donde el especialista que para eso estudiaron bastantes años y saben mucho más que uno, mucho más que la vecina, mucho más que el cuñado y mucho más que el compañero del gimnasio, muchísimo más. Así que vayan ante cualquier tratamiento, cualquier pinchazo, cualquier aspirina, vayan al médico y pregúntenle, que son los que saben. Pues tenemos esa mala costumbre en nuestra, quizás una condición como nacional sería. Las personas acá en Venezuela, pues tenemos esa gran generosidad de querer transmitir nuestra experiencia, nuestro conocimiento y decirle o recomendarle al amigo lo que nos sirvió en algún momento y así lo hacemos con las medicinas. Y resulta que, oye, nos encontramos en unas situaciones realmente lamentables cuando se administran medicamentos que son peligrosos, que son inconvenientes, como habíamos hablado anteriormente de automedicarse la tetuferona, que es terriblemente peligroso, ¿no? De acuerdo a la situación que esté viviendo cada quien y así con todos los medicamentos. Claro, son medicamentos que están muy bien, sí te los recomienda el médico para tu caso específico. Así que, bueno, gracias, doctor, por habernos dado estos minutos y habernos enseñado más de estos avances de la ciencia que están en este momento desarrollándose en Estados Unidos y que podría ser, pues, una muy buena opción para un hombre que en un momento determinado, pues, no quiera procrear y no dejarle esa responsabilidad solamente a las mujeres, sino, bueno, asumir además la concepción con mucha más responsabilidad. Es así, vamos a hacerlo. Oye, fue un gran placer, Unai, estar aquí en el programa con todos ustedes. Y bueno, y a todos los que nos hayan escuchado, creo que le hemos llevado un mensaje de esperanza y también de responsabilidad. Así es, arroba de ere, de doctor, arroba de ere Soto Rosa, en las redes sociales, ahí está, para cualquier consulta, cualquier contacto, simplemente para revisar los comentarios que hace el doctor Ricardo Soto Rosa a través de las redes sociales. Nosotros hacemos la pausa y ya venimos con mucho más de Agenda Éxitos.